El viernes pasado vimos una complicación del aspecto técnico que ofrece en el corto plazo la serie de precios de Banco Sabadell. El valor abandonó el soporte de los 2,26 euros, lo que le ha hecho buscar apoyo en las inmediaciones del soporte de los 2,20 euros. Aunque a medio y largo plazo sus perspectivas técnicas son buenas, lo más normal es que apreciemos una consolidación de niveles por estos precios. A pesar de los últimos descensos debemos tener en cuenta que el valor mantiene un muy buen aspecto técnico a medio y largo plazo, ofreciendo unos impecables niveles de acumulación que no hacen más que reforzar su impecable tendencia alcista de los últimos meses. Esperaremos por lo tanto a un cierre por encima de los 2,43 euros, máximos de lo que llevamos de mes. Esta sería la señal que nos confirmaría la continuación de la tendencia alcista principal y que podría llevar a la cotización del valor hasta el nivel de los 2,80 euros.